El secretario del Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, anunció el registro actualizado de las empresas de redes de transporte de sus unidades y operadores en Puerto Vallarta para este año, por lo que la convocatoria se abrirá en junio. En este sentido, comentó el secretario, tendrán que hacer el registro de 3.403 unidades de las diferentes modalidades de transporte, de las cuales 333, que es el 9.7%, son autobuses de transporte público colectivo, 1.331, que es el 39.1% de unidades de empresas de redes de transporte, como es Uber y Didi, y 1.739, que es el 51%, son de taxis. El objetivo de regularizar es volver a registrar cuántos de estos continúan. Como ustedes saben, hay prestadores de este tipo de servicio que son un tanto volátiles, en ocasiones prestan el servicio por una temporada y después desaparecen. Por eso es importante que volvamos a saber con quién contamos al volante y quién va a estar moviendo a los turistas y habitantes de Puerto Vallarta. Explicó que a partir del 13 y hasta el 17 de junio se recibirá la información en las instalaciones de la UNIRSE. La emisión de su registro será del 20 al 24 de junio y la entrega será del 27 al 30 del mismo mes. Será una calca la que se colocará en la parte frontal y trasera de todos los vehículos que ofrecen su servicio a través de plataformas. Al poner el teléfono celular con la aplicación del QR, estará saliendo la información con qué empresa de redes de transporte se está trabajando, qué tipo de unidad es, el número de serie, el seguro con el que cuenta, placas y su vigencia. Esto para autoridades municipales, estatales o federales va a servir como herramienta para identificarlos de manera más certera. Que ya no tengamos la duda si es un vehículo pirata que está pretendiendo hacer un servicio irregular y por lo tanto con riesgo de ser inseguro, ilegal para los usuarios y también le va a dar la tranquilidad al operador de que al estar él de acuerdo a la ley y de manera ordenada pues no va a tener la competencia desleal que en ocasiones y sobre todo en temporada alta suele aparecerse aquí en Puerto Vallarta. Cabe mencionar que la emisión de códigos QR se desarrollará dentro de la actualización del registro anual, por lo tanto no tendrá un costo extra. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.